Bueno, buenos días, repito, una gran alegría el iniciar esta primera jornada de Economía Social y Solidaria aquí en el Congreso y organizada por nuestro grupo parlamentario de Unidas Podemos. Gracias, quiero decir, ante todo a las personas técnicas, compañeros y compañeras que han hecho posible esto con mucho trabajo, especialmente a Maider y Luigi, les quiero agradecer. Un honor contar con tantas personas interesadas, expertas, responsables del Ministerio de Trabajo, Economía y Economía Social, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, representantes de diferentes entidades y experiencias que a lo largo del territorio están impulsando la economía social y solidaria y que están demostrando, en definitiva, que otra economía es posible. Más allá de la ortodoxia neoliberal, del beneficio económico a toda costa, que ignora a menudo consideraciones sociales, medioambientales o la más elemental justicia social, más allá de esto hay una economía posible. Hay un artículo de la Constitución española del que muy poco se habla y aún menos se ha desarrollado, el artículo 129.2 de la Constitución del que siempre habla mi compañero Roberto. Este artículo dice, y esto es literal, los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso a los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Esto es hasta aquí el artículo de la Constitución. Pese a este mandato constitucional, a resoluciones de la ONU y a recomendaciones europeas en el mismo sentido, los poderes públicos han tendido a considerar la economía social como un actor secundario. Sin embargo, esta economía ha mostrado una enorme capacidad transformadora hacia una sociedad más justa, más igualitaria, más humana. En un momento especialmente de crisis, de transición, con la necesidad que tenemos de cambio de modelo productivo, la economía social y solidaria cobra especial importancia como vector de cambio. Y es fundamental para una fuerza política transformadora como la nuestra impulsar este modelo que pone en el centro a la persona el beneficio social, la sostenibilidad medioambiental, el trabajo digno, la inserción laboral de colectivos vulnerables, que ayuda a fijar población en el medio rural y que pone en valor los cuidados y la igualdad. Las empresas de la economía social tienen una elevada resiliencia y mayor aguante ante las crisis. Conservan los puestos de trabajo más. Antes de pasar a hacer despidos siempre se intentan otras soluciones como reducción de la jornada laboral, en fin, reparto de empleo, reducción de salarios, etc. El modelo de economía social y solidaria propicia la participación de todos los agentes en la gobernanza de las empresas, la cooperación, la corresponsabilidad y suele además responder a las realidades y las necesidades del territorio donde se asientan. Se trata de un sector muy heterogéneo, desde fundaciones a pequeñas empresas de inserción, autónomos, es muy heterogéneo, pero siempre realidades comprometidas con una economía orientada al interés general. Representa en España aproximadamente el 10% del PIB, con más de 42.000 empresas y más de 2,3 millones de empleos directos e indirectos. Y, bueno, a pesar de ello a menudo se encuentra con enormes dificultades y con normativas que lejos de privilegiarla y de impulsarla, pues, bueno, ponen muchas trabas y no contemplan su especificidad. En esta cuestión tenemos un reto importantísimo, nosotras y nosotros. Plataformas como REAS o como la Economía del Bien Común tienen propuestas muy elaboradas de balances e indicadores que cuantifican, que son capaces de cuantificar cómo las empresas, más allá del balance económico, cuidan y son capaces de hacer viables, pues, bueno, cuestiones como la justicia social, el cuidado del medioambiente, el compromiso con el territorio, el empleo digno, etc. Balances sociales de este tipo deberían aplicarse de manera generalizada y que fueran determinantes a la hora de conceder ayudas, subvenciones por parte de la Administración y también para que la ciudadanía, conociendo estos balances, teniendo información, puedan optar por un consumo responsable de servicios o de productos de empresas que están comprometidas con el territorio y con el bien común, en definitiva. Es evidente que esta economía, su modelo organizativo, sus objetivos, sintonizan con nuestras concepciones económicas, laborales y sociales, como organización política y que es lo que defendemos. Y desde nuestras responsabilidades institucionales también, desde aquí, desde el Congreso, pues, bueno, tenemos el compromiso de visibilizarla y también de impulsarla. Frente a la economía de casino, del pelotazo, de la financiarización que genera especulación, pero no empleo digno y de calidad ni redistribuye la riqueza, es urgente impulsar la economía social y solidaria. Hace unos días en Castelló, en mi comarca, en la Valle de Uso, una empresa, una gran corporación, Acción Anordex, ha anunciado el cierre de una planta de montaje de turbinas eólicas. Si sigue adelante, 94 trabajadores y trabajadoras se irán a la calle. Es una empresa que tiene pedidos, que es viable económicamente, que tiene beneficios, y, bueno, pues esto, que está en una situación óptima, pero que buscaría una deslocalización pues para ampliar los beneficios de los accionistas. Ahí es donde estamos, en muchos casos. Hay alternativa frente a estas grandes corporaciones que a menudo se benefician de dinero público, exenciones fiscales o a veces evaden impuestos, deslocalizan empresas pese a tener beneficios y dejan a cientos de trabajadores en la calle y no les importan las consecuencias sociales de sus decisiones. Frente a esto, hay alternativa. Debemos potenciar el paradigma que propugna la economía social y solidaria, la defensa de los derechos humanos, el trabajo decente, economía de cuidados, la relación público-comunitaria, la promoción del territorio y del consumo local. Todo esto beneficia al conjunto de la sociedad. Apostamos por empresas en las que tengan voz y voto las trabajadoras y trabajadores comunitariamente implicadas que refuercen nuestra soberanía industrial, alimentaria, energética y que aportan valor social positivo y que son responsables medioambientalmente. Esto es esencial y más en este momento histórico. Nuestro compromiso como grupo político, como grupo parlamentario, es visibilizar esta realidad, escuchar vuestras propuestas y aportaciones, mejorar también, intentar mejorar el marco normativo que favorezca esta economía y conseguir que nuestro país avance en este cumplimiento del artículo 129 de la Constitución que ya va siendo hora y es fundamental para nuestro presente y también para nuestro futuro. Muchísimas gracias. Roberto. Bos días, bon día, egunontanri, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta casa que es a la vez casa del pueblo y casa de la palabra y que es el hogar de todas y de todos. Hay muchos países en el mundo que se definen a sí mismos como estados liberales de derecho. Viven sobre o se articulan, articulan su vida social sobre un mito fundacional que es el mito de la mano invisible, según en cual las personas particulares deben desentenderse del bien común, los poderes públicos deben ser neutrales y los particulares en la búsqueda del interés particular y del máximo lucro, es a eso a lo que se tienen que dedicar y despreocuparse del bien común porque hay una mano invisible que va a conseguir reordenar todas las piezas, hacerlas encajar unas en otras y derivar la búsqueda del interés particular en la búsqueda del bien común y del interés general. Como no existe ninguna evidencia científica de esto, algunos países en Europa decidieron definirse a sí mismos de otra forma y decidieron definirse como estados sociales y democráticos de derecho y decidieron que el estado no tiene que ser neutral ante la economía y decidieron que a los particulares no se les debe tratar con neutralidad a quienes son diferentes y decidieron que se tenía que priorizar a quienes tenían la iniciativa económica, la libre iniciativa económica y desarrollaban sus actividades de una forma que fuera más conveniente para el interés general y para el bien común. Por eso, estos países, que se llaman países de constitucionalismo social, crearon una cosa que se llama la constitución económica, es decir, toda una serie de preceptos dentro de su constitución que intentan ordenar la economía hacia el bien común porque no confían en la existencia de esa mítica mano invisible que se va a encargar de todo. Digamos que en estos sistemas políticos que existen en Europa, el estado tiene unos deberes muy importantes en materia económica y tiene que orientar la actividad de los particulares hacia el bien común, pero también los particulares tienen que orientar el ejercicio de sus derechos, de sus libertades y de su actividad económica, de su libre iniciativa económica hacia el interés general, haciéndola compatible. Por eso, esas constituciones de los estados sociales y democráticos de derecho contienen un artículo que en el caso español es el artículo 128, en otros países, en Austria, en Alemania, es otro artículo, en el cual dice que toda la riqueza, sea quien sea su titular, está subordinada al interés general. Existe, digamos, dentro de este modelo económico que prioriza, que no trata con neutralidad a todos los agentes socioeconómicos y que prioriza o debe priorizar a quienes más cooperan con el bien común, digamos que existe un modelo societario, un modelo de iniciativa económica de los particulares que es el que más se acerca al bien común y es el de la iniciativa colaborativa, cooperativa, el de la iniciativa social, el de la iniciativa colectiva y existe un sector importante de la economía hoy representado en esta sala de forma muy ilustre, digamos, por algunas de las personas aquí asistentes, de personas que colaboran, digamos, en el logro de estos objetivos y que intervienen en el tráfico mercantil, intervienen en el tráfico económico como agentes generadores de riqueza, pero con una preocupación importante por, digamos, por el interés general. Esto no es simplemente lo que nos hablan de la responsabilidad social de la empresa, que suele ser meramente corporativo, perdón, suele ser una actividad meramente de marketing, sino que es realmente responsabilidad social la de todas estas empresas, no mera propaganda, empresas que están implicadas con la comunidad, empresas que piensan que una persona debe generar riqueza no solo para sí misma, sino para la comunidad a la que pertenece, que intentan relacionarse de forma respetuosa y democrática en el interior de la actividad económica y sin que existan ideales en este mundo en el que todo tiene sus imperfecciones, pero digamos que son un modelo que nos hace sentirnos orgullosas y orgullosas y orgullosos de hoy, de poder compartir con todas vosotras y con todos vosotros. Muchísimas gracias por haber venido a nuestra llamada y simplemente mostraros que estamos disponibles, que somos simplemente instrumentos a vuestra disposición para intentar que esos objetivos que tenemos constitucionalmente impuestos no se pierdan por el camino y que este modelo, el modelo de las empresas con responsabilidad social importante, de las empresas con iniciativa colectiva, de las empresas que se preocupan por la comunidad, pues sea el día de mañana el modelo prioritario y preferente y sobre todo por animar a las jóvenes y a los jóvenes de este país a que emprendan de forma colectiva y a que se impliquen no solo a favor del interés particular, sino que vinculen el interés particular al interés general. Muchas gracias y bienvenidas. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por venir. Vamos a presentar a los ponentes de esta mesa. Tenemos con nosotras a Maravillas Espín, directora general del Trabajo Autónomo, ex y responsabilidad social de las empresas, a Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y presidente de Social Economy Europe desde 2015, a Alfonso Volado Collado, ex cooperativista, coordinador ejecutivo de ARS, Corredoría de Aseguranzas, SCCL, y presidente del Consejo Federal de Reas, Red de Redes, a John Enolte, USPARICHA, licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de la Empresa de Madrid y programa de dirección general de Deusto Business School. Desde 2004, es técnica del área jurídica y proyectos y responsabilidad social y empresarial de Asle Asociación DSL de Euskadi, especializada en procesos de transformación empresarial, tanto reconversiones como sucesiones empresariales, en favor de las personas trabajadoras. En enero de 2020, asume la dirección general de Asle y con la constitución de Labor Park, Federación de Asociaciones Laborales y Participadas en España, a finales de 2019, asume su presidencia. Vamos a comenzar con Maravillas Spin. Maravillas, te voy a pedir que nos ajustemos a unos 12 minutos. Maravillas, el modelo de la economía social es sinónimo de calidad en el trabajo, de participación democrática, de construcción del tejido social, y estas características hacen de la economía social una referencia en la transformación económica y social que se referencia en los acuerdos a nivel europeo y estatal. ¿Qué nos puedes contar en el marco del componente 23, del plan de recuperación y transformación social y resiliencia? Parece que se ha apostado por un plan integral de impulso a la economía social, integrado en el PERPE de la economía social y los cuidados. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias y muy buenos días, porque voy a introducir un poquito, para mí es un lujo poder participar en esta mesa sobre la capacidad transformadora de la economía social y solidaria, que creo que describe perfectamente la fuerza que tiene la economía social de nuestro país. Y quiero agradeceros la oportunidad de poder expresar y compartir políticas como a la que te has referido, pero también otras políticas que generan un marco político y jurídico que refuerza un poco el ecosistema que tenemos en nuestro país, que es un ecosistema que es referente a nivel europeo, e incluso, me atrevo a decir, a nivel mundial, y que con las políticas que estamos poniendo en marcha pretendemos consolidar. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social consideramos que la economía social es un motor transformador de la economía y que es el mecanismo que nos va a permitir transitar a un modelo económico que funcione de verdad para las personas. Ese es el objetivo. ¿Me puedo quitar la mascarilla? Bueno, gracias. Por tanto, también quiero agradecer a Marisa, a Roberto, a Luigi y a todas las personas que habéis contribuido a organizar esta jornada. Muchas gracias por vuestro interés y, sobre todo, por el apoyo que siempre nos manifestáis. También quiero manifestar mi ilusión por compartir mesa con compañeras y compañeros de viaje como Juan Antonio Pedreño, Alfonso Volado y Onenolte. Un placer, igualmente, ver tantas caras amigas, tantas caras conocidas de la economía social. Estoy segura de que las tres mesas de hoy van a ser muy productivas y también quiero agradecer a todas las personas que habéis podido acercaros, a las personas que están viéndonos a través de la pantalla, porque todas y todos tenéis mucho que aportar a todo este debate. Bien, lo primero que me gustaría transmitir es el momento de enorme oportunidad que estamos viviendo para que la economía social ocupe el lugar que le corresponde como agente clave de transformación. Y no es solo una opinión ni una percepción mía, es algo que compartimos en todos los foros en los que nos vamos moviendo, en los foros internacionales, en el ámbito comunitario, en la OIT, en la OCDE. Porque allá por donde vamos la economía suena, suena más y además suena bien. Por eso creo que estamos en ese momento. Y es un momento de oportunidad no solamente para la economía social, también para todas las personas que nos podemos beneficiar de esa forma de hacer economía, porque la transformación forma parte del ADN de la economía social y sus efectos multiplicadores son enormes. Nos puede transformar realmente como sociedad a una sociedad mejor. Sabéis que los principios a los que ya se han referido Marisa, los principios como son el de primacía de las personas o de la finalidad social o medioambiental sobre el beneficio, o el principio de la reinversión de las ganancias en servicios para los miembros de las entidades de economía social, o de manera muy importante el principio de gobernanza democrática y participativa, son principios que laten y han latido en las entidades que ya están consolidadas en nuestro modelo, como son las cooperativas. Aquí tenemos a Luis Miguel y otros representantes de Cozeta que tienen mucho que decir al respecto, pero también sociedades laborales. Y ahora Ione nos ilustrará al respecto. Pero también son principios, y estos son los elementos que configuran el concepto de economía social, que laten en las nuevas expresiones que se están manifestando en nuestra realidad de economía social. Por tanto, la economía social está aportando soluciones concretas e innovadoras a los retos que tenemos por delante. Frente a la precariedad, aporta trabajo decente. Frente a la exclusión, aporta inclusión. Y frente a una gobernanza para y por el capital, aporta una gobernanza para y por las personas. Por tanto, nada más innovador que un modelo de negocio que se adapta a las nuevas necesidades de las personas para ponerse a su servicio. Es el momento de la economía social y así se ha venido percibiendo precisamente durante toda esta semana en la que hemos recibido la visita de eurodiputados de la Comisión de Empleo, que han venido a conocer de primera mano las políticas que estamos llevando a cabo, las buenas prácticas que se están llevando a cabo por el sector, las organizaciones que representan a nuestro sector y a nuestras empresas. Y es que España tiene un ecosistema que es referente a nivel europeo. Ello no quiere decir que no debamos reforzar, adaptar, ajustar y para eso estamos, para facilitar su avance y para hacer que el camino sea más transitable para que pueda desplegar todo el potencial transformador que representa. Y fijaros, en este sentido creo que estamos totalmente alineados y de hecho ya hemos avanzado bastante el camino y tenemos muy claros los objetivos para responder a las directrices que nos han dado desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, con su comunicación de 9 de diciembre, con ese Plan de Acción Europeo para la Economía Social. Y todo esto es para enmarcar la pregunta que me has hecho al inicio. No es que me vaya por petineras, lo voy a abordar. No, no, va a venir, va a venir. ¿A qué me refiero con esto? Porque lo que, como yo he compuesto mi intervención, es intentar ir viendo cómo nosotros ya teníamos puestas en marcha políticas para que ahora se ha convertido en respuestas a las directrices del Plan de Acción Europeo. O sea, que sí que vamos un poquito por delante en esta materia. En primer lugar, nosotros ya contamos con una estrategia española de la economía social que tenía una duración 2017-2020, que ahora mismo se encuentra prorrogada porque estamos trabajando y este año se tendrá que aprobar en el próximo Consejo de Fomento de la Economía Social la nueva estrategia para los años 2022-2027. Y en esta nueva estrategia ya vamos a recoger, después del aprendizaje que se ha derivado de la evaluación que ya se ha hecho de la anterior estrategia, vamos a responder y a coger esas lecciones aprendidas, pero también tenemos que adaptarnos a esta nueva situación social y económica que se está perfilando, todavía no de manera nítida, después de la pandemia, todavía estamos saliendo de la pandemia, pero vamos a estar en un nuevo escenario y también vamos a recoger todos los avances en el ecosistema nacional y europeo. También tenemos que acoger, lanzar anclajes para que la economía social se pueda beneficiar y pueda aprovechar, acceder a esos fondos europeos a los que te referías y otros fondos como los fondos FEDER, etc. Esta estrategia también tiene que beber de la diversidad territorial y de la riqueza territorial de nuestro país. Tiene que beber de muchas estrategias que se han ido aprobando durante estos años en las distintas comunidades autónomas. Y además tiene que cumplir, y así lo pretende hacer, un papel de vertebración del territorio generando canales integrados que vinculen desde lo local, pasando por lo regional, estatal y europeo, porque creemos que esa es la fórmula en la que se puede desplegar efectivamente todo este potencial de la economía social. Vamos a contemplar medidas muy concretas y, sobre todo, realistas, aprendiendo, como decía, de las lecciones que ya hemos aprendido durante estos años, pero también tenemos que apostar por visibilizar de manera real la economía social, que podamos concienciar de qué es la economía social, que nadie se extrañe de qué es la economía social, porque tenemos que visibilizarla para muchas personas que ya son economía social, de hecho, y tenemos que visibilizarla como una alternativa de emprendimiento social e inclusivo para las personas más jóvenes, también para las mujeres, también para los colectivos que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad y más después de esta crisis que estamos viviendo. También es una estrategia que va a contemplar retos de país como reto demográfico y va a favorecer la transición verde y la transición digital. Es el marco en el que vamos a fijar indicadores y vamos a hacer un seguimiento para que sea un documento vivo, una hoja de ruta viva en la que todos podamos participar y que sea movible. Si tenemos que mejorar cosas durante estos cinco años, las iremos mejorando entre todos. Y ese entre todos es una forma de hacer que creo que también es importante para la economía social y que se ha focalizado, se ha institucionalizado a través del Consejo de Fomento de la Economía Social. Un consejo asesor del Gobierno que se constituyó el pasado viernes, después de más de una década sin vida, sin diálogo. Y eso que es un consejo que es el punto de encuentro para dialogar sobre la economía social. Punto de encuentro ministerial, punto de encuentro de las comunidades autónomas, punto de encuentro del sector, punto de encuentro de expertos y expertas, punto de encuentro también de representantes sindicales. Entonces, ¿qué mejor foro para aportar al diseño de esta estrategia, para aportar esa mirada poliédrica y mejorar la estrategia en la que estamos trabajando? Volviendo al Plan de Acción Europeo, que es un poco el hilo del relato que os quiero transmitir, la Comisión Europea señala que el mecanismo de recuperación y resiliencia ofrece a los Estados miembros oportunidades para llevar a cabo reformas e inversiones a través del emprendimiento social e inclusivo. Se refiere de manera expresa a esta cuestión. Y, precisamente, en diciembre, el presidente del Gobierno anunció un PERTE de economía social y economía de los cuidados. Un PERTE, un proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica, que contempla la economía social como el vehículo catalizador, como el vehículo acelerador, para transformar un sector tan importante para las personas como es la economía de los cuidados. Y la economía de los cuidados no en un sentido tradicional de una cadena de valor unidireccional, sino en un sentido transformador también concebido como una red que permita incorporar al PERTE, incorporar a la economía de los cuidados, pues desde el autocuidado hasta los cuidados familiares, también el cuidado del entorno, las transiciones ecológicas, la transición verde, todos los elementos que permitan poner en el centro a la persona y a su entorno y todo su bienestar a lo largo de las distintas etapas de la vida de una persona, todos sus ciclos, desde la niñez hasta la etapa más madura. El objetivo de cualquier PERTE, también de este, es dinamizar la economía española, mediante la creación de actividad económica, generación de empleo y mejorando la competitividad. ¿Cómo se articula esto? Pues a través de un instrumento como es este de colaboración público-privada. En la parte privada la responsabilidad va a ser movilizar esa economía, generar empleos y mejorar la competitividad. De la parte pública nuestra responsabilidad es movilizar de manera inteligente los recursos que podamos para conseguir esa transformación que es el objetivo del PERTE. Y en este sentido, por supuesto, la economía social encuentra un claro acomodo, porque es una herramienta estratégica que se adapta perfectamente a la forma de hacer de la economía social. Voy a intentar ir más rápido. Por supuesto, sí señalar cuestiones importantes dentro de este PERTE. Dentro de este PERTE, en el que estamos trabajando, por eso no os puedo dar datos más concretos, pero sí elementos esenciales. Tenemos una inversión específica para la economía social, un plan integral para la economía social, que se va a articular a través de una convocatoria de ayudas para proyectos estatales en concurrencia competitiva, que está dotada de 100 millones de euros y que va a ir enfocada a cinco líneas de inversión y sí necesito exponerlas para que podáis ver hacia dónde vamos. Estas líneas de inversión no las hemos detectado en las necesidades del sector. En primer lugar, un programa de generación y de mantenimiento del empleo de empresas viables, como la que se ha referido Marisa en su intervención, que o bien están atravesando dificultades económicas o bien se encuentran sin relevo generacional, mediante su conversión en fórmulas empresariales, como las cooperativas y las sociedades laborales, gestionadas por sus trabajadoras y trabajadores. Una segunda línea, muy enfocada al emprendimiento juvenil, un programa de creación y consolidación de entidades de la economía social con carácter innovador. Una tercera línea, un programa nacional de apoyo a la digitalización de las empresas de la economía social, con especial incidencia en el impulso de las plataformas digitales, siempre en el marco de los principios y valores de la economía social. Y dirigida a mejorar el bienestar de las personas, sobre todo en el ámbito rural. La promoción de redes cooperativas, de sociedades laborales y de otras fórmulas de economía social sería la cuarta línea de inversión, acompañada de medidas de capacitación y medidas de formación para ofrecer nuevos servicios integrales a la sociedad, a la ciudadanía. Y, por último, una quinta línea de inversión dirigida a impulsar las transiciones sostenibles e inclusivas de empresas y de colectivos en situación de vulnerabilidad. Estas serían las políticas estratégicas en las que estamos trabajando, que tienen que salir más pronto que tarde, pero también tenemos un compromiso para mejorar el marco jurídico, de manera que ese marco jurídico se convierta en un espacio transitable que impulse, que engrase este compromiso estratégico. Por eso, se va a abordar la reforma de la ley de cooperativas, la reforma de la ley de empresas de inserción y la reforma de la ley de economía social, con ese objetivo. El objetivo no es transformar algo que ya funciona, el objetivo es actualizar, modernizar, engrasar la maquinaria para que las empresas puedan abordar los retos que tenemos por delante de manera solvente. Por tanto, estamos en un ecosistema muy avanzado, pero estamos poniendo en marcha políticas para que se consolide ese ecosistema. Estamos poniendo medidas también en el ámbito local y regional. Sabéis que tenemos como medidas frente al reto demográfico la capitalidad española de la economía social. El año pasado recayó en Teruel con un balance muy positivo y agradezco todo el trabajo que se hizo. Este año ha recaído en Santiago de Compostela, aprovechando el año sacoveo. También vamos a aprovechar esa visibilización de la economía social, pero también tenemos proyectos piloto para comprometer y generar empleo para mujeres jóvenes y vinculados con la sostenibilidad. Y aquí tienen mucho que decir tanto Luis Miguel como Guadalupe, que están al frente de esos proyectos piloto. También estamos participando, y estoy acabando prometido, en todos los foros internacionales, para aprender buenas prácticas de otros estados, pero también para compartirlas nuestras en foros tan dispares como la OCDE, la OIT, el grupo Jeces de Expertos, etc. Somos muy conscientes de que todavía tenemos retos y tenemos que abordarlos. No somos ajenos a la necesidad de generar nuevas formas de financiación, a favorecer el acceso a la financiación de las empresas de economía social. También a que sea una realidad esa disposición adicional de la ley de contratos de la Administración Pública, que exige una contratación pública responsable. Y nosotros, en la medida de nuestras fuerzas, siempre vamos por la vía de los hechos, demostrando que se es perfectamente competitivo, prestando un servicio de calidad y respetando los derechos de las personas trabajadoras. Tenemos que mejorar nuestras estadísticas y los mecanismos de medición de impacto. Eso también somos conscientes de esta necesidad. Pero creo, de verdad, que estamos en el camino, que, por supuesto, vamos muy bien acompañadas y acompañados en este camino y que cada vez gozamos de más fuerza para avanzar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y creo, no sé, me habré pasado un poco. Muchísimas gracias, maravillas. Vamos ahora con Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y presidente de Social Economy Europe desde 2015. Buenos días y muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada, que me parece sumamente interesante, además, en este magnífico escenario y, sobre todo, por compartir mesa con las personas tan relevantes que me acompañan y con todos ustedes y con las personas que están online a través de las redes, en este caso. Yo creo que hay que agradecer también el trabajo de todas las personas que estamos aquí y todas las que están en toda España y en toda Europa trabajando por la economía social, como decía Marisa al principio, porque otra economía es posible y tenemos que hacerla entre todos. Me ha encantado escuchar aquí, en esta casa, en este foro, la referencia al artículo 129.2. Me ha encantado. Y me ha encantado también al punto 2 y al punto 3, que es la referencia completa a la participación de los trabajadores y el acceso a los medios de producción. No es habitual. No es habitual, lamentablemente, que en este foro, en esta casa, en este foro sí, pero en esta casa se haya podido escuchar referencias al artículo 129 de la Constitución. Por eso, particularmente, me ha gustado mucho la referencia de Marisa en este sentido. Y también coincidir con Roberto de que no hay mano invisible, Roberto Nieto, esto se hace solo, o esto lo hacemos entre los que creemos que efectivamente otra economía es posible o no lo vamos a conseguir tampoco. Me toca hablar del modelo y del impacto de la economía social en España. Esta semana han visitado nuestro país, como decía Maravilla, es una representación de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, una comisión de empleo que ha estado conformada por eurodiputados de todos los partidos políticos del arco parlamentario. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo era conocer la economía social en España, cómo está conformada, qué impacto tiene en la sociedad, qué impacto tiene en la economía, cuál es el compromiso de los gobiernos y de los partidos políticos, y si era posible que esta experiencia se pudiera trasladar a otros lugares de Europa para crear ese ecosistema de economía social con el que se puede pasar, como el plan de acción indica en uno de sus objetivos, del 6% en empleo, que son 14 millones de personas, al 15%, que serían 30 millones de personas en toda Europa en el marco de la economía social en el año 2030. ¿Y por qué querían saber esto? Pues querían saber esto primero porque a muchos de ellos, de los que han venido, lamentablemente, les faltan conocimientos, les faltan conocimientos, no conocen en profundidad la economía social y querían conocerlo para tener oportunidad de hacer sugerencias a la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo que está elaborando un documento sobre el plan de acción de economía social, un plan de acción al que la directora se ha referido ampliamente y simplemente, pues, decir que es un plan que cierra el círculo, yo creo, de algo que ha señalado ella también. Creo que es importante señalar que hay cuatro niveles sobre los cuales hay que trabajar al mismo tiempo para poder hacer de la economía social el elemento fundamental. El primer nivel, porque la economía social, como sabemos, nace desde abajo. Quiero recordar que cuando la ley española de economía social toma a luz 2011, ya hay más de 50.000 empresas de economía social en España, que son las de las diferentes familias, por tanto, no hemos esperado a que exista la ley de economía social para crear entonces la familia y las empresas de economía social. El local es el primero. El segundo es el regional. El tercero es el estatal. Quiero recordar aquí que el único país que tiene una estrategia española, que tiene una estrategia de país de economía social es España. Es el único país que tiene una estrategia de país. Como es el único país que ha introducido una prioridad de la economía social en los fondos estructurales, en el FSE y ahora en el FSE+. Como es el único país que tiene claramente un PERTE sobre economía social. Estas referencias hay que trasladarlas y hay que convertir a España en lo que es en este momento, la referencia de la economía social en Europa. Bueno, pues en este sentido, este plan de acción lo que hace es cerrar el círculo. Y hay un plan de acción europeo. No se entendería que pudiera haber un ecosistema en economía social en Europa sin un paraguas que sería una normativa europea, unas medidas europeas, un presupuesto europeo y una acción europea en favor de la economía social. Por tanto, el plan de acción cierra el círculo. Lo que tenemos que hacer ahora, como bien se ha señalado por parte de la directora, es aprovechar estas circunstancias, este momento especial que estamos trasladando. Bueno, pues yo creo que en muchas ocasiones nosotros y mucha gente no valora realmente lo que tiene y a veces no valoramos el papel que estoy diciendo que otros sí hacen sobre la economía social española. Permítanme que lea algunas declaraciones de algunos de los eurodiputados que han estado aquí, justo al marcharse. La vicepresidenta de la comisión, Katrin Logespin, que es de los verdes alemanes, dice, nos ha impresionado la realidad de la economía social española. Necesitamos una respuesta sólida de la economía social para afrontar los retos actuales que presenta Europa, como el empleo, el reto demográfico, el cambio climático o la pobreza energética. Otras declaraciones, como Lina Galvez, diputada también, dice, nuestros colegas europeos se llevan una excelente impresión por la diversidad de empresas y sectores en los que actúa la economía social en España, que cuenta con un marco normativo que permite florecer bajo este modelo. España tiene mucho que aportar con el desarrollo de modelos de empresas de éxito, como hemos visto. Un modelo competitivo en favor de la solidaridad, la igualdad, el crecimiento sostenible y la competitividad. Pues esta percepción generalizada de que la economía social tiene el potencial de remodelar la economía a través de modelos empresariales y económicos es lo que nos va a hacer que apostemos por esos modelos económicos inclusivos, sostenibles, que nos tienen que conducir a una transformación ecológica, económica y social más equitativa. Y creo que esta percepción, este paso, a mí me parece que es un paso histórico. Me parece que es un paso histórico para la economía social porque nunca se había entendido la economía social de esta manera. sino siempre se había entendido y se había considerado la economía social y algo ha señalado también Marisa diciendo segunda división o algo así, decía, como una economía, unas empresas que acudían al rescate, al rescate de la economía en las crisis, como un sector que se desarrollaba con mayor frecuencia en relación con los problemas de empleo. bueno, yo creo que en este sentido decía Marisa esta cuestión y yo creo que una empresa, un modelo de empresa que además naciendo desde abajo no se deslocaliza, fija población y mantiene a las personas en el territorio. Pero esto va a cambiar, esto está cambiando ya con las normativas que tenemos y con las medidas que están poniendo en marcha. Por eso creo que es fundamental que además de la contribución a la prosperidad económica y social reconociendo que estas empresas están contribuyendo a crear una sociedad más justa, más democrática y más sostenible se destaque especialmente y de forma significativa por parte de gobiernos, de instituciones el papel de la economía social en la promoción de la transición ecológica, digital y los retos a los que nos enfrentamos actualmente. Y nuestro reto, por cierto, tiene que ser un reto compartido y tiene que ser un reto para seguir demostrando que este sector tiene un gran potencial para crear puestos de trabajo con un alto valor añadido social y esto es importante señalarlo siempre mediante el empleo de trabajadores vulnerables y además para contribuir como decimos a la lucha contra el cambio climático. Empresas de economía social que trabajan y que contribuyen día a día a transformar la sociedad desde sus principios y desde sus valores. Identificada como uno de los 14 ecosistemas industriales del mercado único por parte de la Comisión Europea y que está implicada además en la implementación del pilar europeo de derechos sociales. Por eso la Comisión Europea y el Gobierno de España la han calificado como proyecto estratégico y pilar fundamental sobre el que reconstruir España y Europa. Y los jueves pasados 23 ministros europeos este jueves pasado hace apenas cinco días una semana en concreto responsables de la economía social de toda Europa se reunieron en París para demostrar un deseo compartido de desarrollar la economía social con el fin de hacer frente a estos retos que he señalado y crear puestos de trabajo de alto valor añadido. 23 gobiernos que representan el 85% de todos los países europeos que ya han aprobado en sus políticas priorizar los valores de la economía social. Una economía social que si me ciño al título de la ponencia que me han trasladado que es el impacto y el peso pues en Europa estamos hablando de 2,8 millones de empresas en este momento el 10% de todas las empresas de la Unión Europea y una facturación que está en torno al 8% del PIB con empleos alrededor de los 14 millones con un índice de crecimiento y una perspectiva a 30 millones si el plan de acción cumple los objetivos. 82 millones de voluntarios. Unas cifras que en España representan aproximadamente 44.000 empresas de economía social 2,3 millones de empleos un 10% del PIB y más de 21 más de 21 millones de personas están asociados a las empresas de economía social. Bueno, en definitiva estamos hablando de un modelo empresarial que actúa en todos los sectores económicos con empresas de todos los tamaños grandes, medianas pequeñas, muy pequeñas que está creando una red de contención y fijación de la economía. Hace un momento hablaba con un compañero de Cataluña que me decía precisamente que la sociedad laboral más importante de España estaba en Cataluña y estas son cosas que hay que señalar también de forma significativa. Empresas, como digo, que son líderes incluso en su sector en Europa e incluso en el mundo. Tenemos el ejemplo que a veces no hacemos referencia de Mondragón que es la cooperativa industrial más importante del mundo en este momento y la tenemos aquí en España en definitiva. No me extenderé en cuanto a los valores que representan, lo señalaba también Maravilla, solo diré que estamos hablando de un modelo de empresa que se caracteriza por cuatro cuestiones fundamentales. La primera, la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. La segunda, una gobernanza democrática. La tercera, la defensa y aplicación de los principios de solidaridad y la cuarta, la reinversión de la mayoría de los excedentes para mantener empleo, para mejorar la competitividad de la empresa, para en definitiva fijar y hacer mejor la empresa para el futuro. Básicamente hablamos de esto. Y como decía Roberto también, empresas que tienen un compromiso ineludible con la responsabilidad social. Siempre decimos que no son empresas socialmente responsables sino que son la responsabilidad social hecha empresa, que hay una gran diferencia en este apartado también. ¿Cómo se organiza el sector y por tanto medir ese impacto en este sentido? Pues el sector se organiza en torno a una confederación española que es CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, que fue la, que diría que en este momento ahora se ha unido Francia y Portugal, pero hasta hace muy poquito ha sido el único país que ha reunido en torno a una sigla y a una organización prácticamente toda la economía social de ese país y eso nos ha ubicado como referentes ante la Comisión Europea y esto ha sido muy importante, ha sido uno de los instrumentos fundamentales para efectivamente que los eurodiputados bajen aquí a este país antes que a ningún otro haber efectivamente el impacto de la economía social en este sentido. Integra a 29 miembros en este momento, miembros que son Confederaciones Estatales, Autonómicas, grupos empresariales, que representan a cooperativas, a sociedades laborales, a mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, asociaciones del sector de la discapacidad y estas 29 bajan, descienden hacia 220 estructuras de apoyo en todo el territorio, que es lo que hace al final que se fije esa población al territorio y esta es la verdadera red de contención en definitiva. Me gustaría, ya sé que tengo que ir terminando, a veces pasa esto, voy a dar solo algunos datos de referencia y quiero terminar con una imagen que intentaré que se puede pasar ahora al final. Bueno, simplemente 4 o 5 datos. El 38% de la producción agroalimentaria, no, pasamos, pasamos, un poquito más, pasamos, más, más, un poquito más, sí, sí, seguimos, sí, más, más, seguimos, seguimos. Es una que es un mapa, aparece un mapa, un mapa de España ahí en, seguimos en la siguiente, la siguiente, este, lo dejamos ahí, ahora, efectivamente, bueno, pues representa el 38% de la producción agroalimentaria de España, el 10% del sector energético, el 8% del sector industrial, el 41,2% del sector servicios, donde la economía de los cuidados va a tener un papel fundamental de cara a futuro, el 45% de la promoción inmobiliaria está en manos de cooperativas de viviendas. Bueno, en definitiva, un modelo empresarial conformado por estas familias que he señalado antes, que crean esa red de que estábamos hablando. Y, en definitiva, ¿qué quiero trasladar con este mapa? Bueno, quiero que vean que efectivamente hay un ecosistema de economía social en España. Estas son todas las regiones, pues en cada una de las regiones tenemos esas cooperativas de trabajo, esas cooperativas agroalimentarias, esas empresas de inserción, esos centros especiales de empleo, es decir, que la filosofía que encierra la empresa de economía social está ubicada en todos los lugares y ahí, en esas comunidades, está impregnada, primero, la política estatal hacia la economía social, pero también las políticas autonómicas. Ha señalado la directora también hace un momento que ya hay estrategias en las diferentes regiones para potenciar la economía social, pero es que ya hay cada vez más políticas de los diferentes municipios, municipios que han entendido que tienen que establecer desde el municipio políticas en favor de la economía social, de modo que si el municipio tiene políticas en favor de la economía social y la región también y encima tenemos el paraguas del gobierno de España que tiene una estrategia para la economía social, creo que el crecimiento, la consolidación y el futuro de este modelo de empresa es imparable porque además tenemos ahora mismo ya en los próximos diez años un marco europeo que va a establecer políticas en este sentido. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo ese momento fundamental, todos, todos los que trabajamos en este, todos y todas las personas que trabajamos en este entorno tenemos que ser conscientes de este momento que estamos viviendo y aprovecharlo y aprovecharlo con los gobiernos, con Europa para efectivamente crear ese ecosistema de economía social. Hasta que no tengamos esos 30 millones de personas que significan un 15 o un 20% de participación en la vida europea y en la de cada país seguramente nuestra incidencia política que es importante hoy pero todavía no será lo importante que deseamos pero creo que estamos en el camino de conseguirlo y con la ayuda de todos de todos los que trabajamos en este sector lo vamos a conseguir. me quedan algunas cosas más pero no tengo tiempo muchísimas gracias. Muchísimas gracias Juan Antonio Pedreño efectivamente es un aliado esencial la economía social para las administraciones públicas porque de alguna manera es una tarea fundamental reforzar las relaciones con todas las instituciones europeas y estatales y generar esos mecanismos de coordinación y de participación. Vamos ahora con Alfonso Volado Collado vamos a hablar ahora de economía solidaria para la construcción del tejido social y cooperación público-comunitaria cuando quieras. Gracias muchas gracias Bos Díaz Agunón buenos días buen día a todos y a todas antes de nada sumarme a los agradecimientos sobre todo al grupo que nos ha permitido la ocasión casi por primera vez en nuestra historia como movimiento social de dirigirnos a tan insignia auditorio quiero agradecer también a Marisa en particular que nos haya adelantado el discurso así que si queréis os cuento unos chistes porque realmente es muy grato comprobar cómo compartimos o cómo podemos compartir con gente que estáis trabajando en el día a día en las instituciones pues elementos que son nucleares en nuestro relato en nuestro discurso en nuestra apuesta por la por la transición ecosocial estoy bajito creo que me dicen en cualquier caso no hace mucho coincidíamos con Maravillas en una mesa parecida a esta donde nos vinimos un poco arriba y arranqué mi intervención afirmando la necesidad de evitar el colapso planetario a partir de un marco socioeconómico postcapitalista igual no tendremos que situarnos en este escenario tan apocalíptico pero pocas dudan ya de que estamos inmersas en una crisis sistémica que tiene muchas expresiones en lo social en lo político en lo cultural y por supuesto en lo humanitario y en lo ecológico vivimos una crisis de sistema que exige además respuestas urgentes y transversales porque no es sólo económica aunque sea precisamente la doctrina hegemónica económica la que nos ha traído hasta aquí la economía del capital que no es un accidente que no es natural es un hecho impuesto a través de muchas y diversas violencias y es un hecho impuesto en el que ni la ciudadanía ni las personas ni las comunidades ni los ecosistemas hemos tenido mucho que ver hemos tenido un papel bastante secundario y en ese contexto es urgente imaginar lo que ya Llorero y otros autores han definido como una transición ecosocial hacia un sistema que devuelva la centralidad a las personas a las comunidades y a los ecosistemas en los ciclos económicos y ahí estamos ahí estamos la gente de la economía solidaria como una como parte de la respuesta a estas dificultades o por lo menos como la vía que hemos escogido algunas para seguir abergando esperanzas de un futuro mejor la economía solidaria es un movimiento social es una realidad socioeconómica que se basa en los valores practicados en unos valores que se remontan a los ideales revolucionarios al cooperativismo a la mutualidad a los movimientos sociales del siglo XX con carácter emancipador a los feminismos los ecologismos movimientos de liberación nacional de resistencia civil pacifistas y valores que compartimos en buena parte con las familias con el resto de familias de la economía social y de aquí la especial alegría que siento de estar aquí los valores vinculados al impulso colectivo al cooperativismo a la autogestión el bien común la ayuda mutua la reciprocidad esos aspectos que son nucleares en nuestra manera de entender la actividad económica pero también los valores vinculados a la centralidad de la persona y de la comunidad y del territorio en ese circuito económico y de ahí la relevancia de la organización social de los cuidados más allá de ser una economía no es un deber y una obligación colectiva organizar los cuidados los valores vinculados a la sostenibilidad integral no entendemos la sostenibilidad ecológica sin un compromiso firme con la sostenibilidad social no entendemos la defensa del medio ambiente sin que vaya acompañada de una defensa efectiva de los derechos de las personas y las comunidades y por último el conjunto de valores que Juan Antonio conoce muy bien vinculados al trabajo a la equidad al hecho económico a la generación de riqueza y a la justa distribución de esa riqueza entendiendo que la riqueza es mucho más allá de los ceros en la cuenta corriente la riqueza es una vida que merezca la pena ser vivida y no nos limitamos a ser una economía moral con esta estructura de valores sino que la economía solidaria se concreta en un modelo de acción social que desarrolla empresa que desarrolla economía en el territorio que generamos mercados sociales que generan flujos económicos fijados en el territorio y que hemos demostrado nuestra capacidad de resiliencia y a través de sectores económicos que conocemos y que Juan Antonio ha mencionado la economía solidaria como respuesta social nace muy vinculada efectivamente a las actividades económicas vinculadas a la justicia social que conocemos en el ámbito de la economía social los recuperadores la institución laboral la soberanía agroalimentaria el comercio justo ha ido desarrollando modelos ha ido entrando en sectores de actividad mucho más nucleares mucho más estructurales la energía cooperativa la vivienda cooperativa en cesión de uso la finanza ética hemos construido instrumentos financieros propios de la economía solidaria y que hemos puesto a disposición de esta reconstrucción social política ecológica y además la economía solidaria es tremendamente permeable porque nos conectamos con muchos movimientos sociales porque forma parte de nuestra estructura social los movimientos sociales que enriquecen muchísimo esta propuesta socioeconómica que os estamos explicando el emprendizaje social las economías feministas la reivindicación de los comunes naturales digitales las economías comunitarias la moneda social como respuesta a la exclusión experiencias que al final vinculan comunidad y territorio y fijan actividad económica en territorio y en la población y ahí redes somos una plataforma confederal que lo que hace es recoger estas articulaciones territoriales hasta 15 en los territorios del Estado Español si quieres pasar la diapositiva igual la mapa o algo 15 redes territoriales que comparten estos valores y 4 incluso 5 redes de sectores concretos de actividad que desarrollamos actividad en el territorio a partir de estos valores si quieres seguir avanzando bueno son dibujos y colorines que siempre queda vistoso aquí somos cerca de un millar de empresas y organizaciones que generamos algo más de mil millones de euros en facturación pero son datos al final no demasiado relevantes y menos al lado de lo que con el resto de familias de la economía social podemos llegar a agregar lo que es interesante en nuestra propuesta es que tenemos esta locación de movimiento social y eso sí que nos permite llegar a magnitudes de población implicada participando en proyectos a nivel profesional voluntario a nivel de participación social a más de 250.000 personas en el conjunto del Estado en la práctica de redes queremos ser un movimiento social que cuestiona el sistema económico que propone una transformación profunda de ese sistema económico y que en coordinación con otros agentes y movimientos sociales queremos ser un sujeto político de transformación a partir de esos valores y prácticas sobre todo de la economía solidaria más allá de la innovación buscamos transformación y por eso y a partir de estas premisas creemos que como sociedad hay que imaginar estrategias de políticas públicas de economía plural y transformadora por la necesidad y por la oportunidad que apuntaba Maravillas antes políticas de reapropiación ciudadana del verdadero del verdadero sentido de la economía de democratizar los flujos económicos y ahí pues bueno la economía solidaria la economía social y solidaria debe ser un factor de cambio y muy relevante porque como estamos apuntando articulamos comunidad construyendo vínculo social a través de la participación porque fijamos circuitos económicos en el territorio reequilibrando los territorios en el caso del Estado español es especialmente relevante porque creamos condiciones para la sostenibilidad de la vida a través de las economías de los cuidados a través de la organización social y porque generamos ocupación de calidad y una riqueza que no es sólo económica que es social y que en definitiva quiere ser cultural entendemos que la riqueza es todo aquello que podemos compartir no todo aquello que nos gustaría encerrar en una cámara acorazada o en una cadena de blockchain de hecho venía pensando la economía social el conjunto de familias que integramos la economía social ya incorporamos los objetivos de desarrollo del milenio mucho antes de que se aprobara en la asamblea de las Naciones Unidas en 2015 y a pesar de que queremos y debemos ser críticas con sus estrategias de aplicación debemos reivindicar la capacidad y el potencial para ser palancas para su consecución y en particular en todas aquellas políticas que se orienten a la reconstrucción de tejido social al equilibrio territorial y a la protección de los ecosistemas creemos que es urgente sin embargo para construir una economía plural y democrática debemos poder sumar a otros agentes y en este cuadrito que compartimos con vosotras y que viene de un trabajo que desde nuestro punto de vista es interesante que es el de la Estrategia de Economía Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona creemos que una visión plural y democrática debe tener en cuenta por lo menos a tres agentes por un lado la la empresa mercantil privada una empresa mercantil privada social y ecológicamente responsable más allá del greenwashing más allá del marketing que apuntaba antes Roberto a través de una aplicación rigurosa a los criterios de responsabilidad social a través de corporativa a través de sistemas de certificación de validación avanzados existen sistemas de ese tipo creemos que puede tener un papel muy relevante primero para acompañar las políticas que puedan ser transformadoras y segundo para poder visualizar una sensibilidad diferente tenemos que contar con esa capacidad del sector mercantil en segundo lugar creemos que es imprescindible una administración pública que sea consciente y se reapropie de su papel como agente socioeconómico no solo político la administración debe ser un agente socioeconómico que apueste por políticas activas que tengan ese carácter transformador que cojan el 129 y lo apliquen de verdad es importante que lo podamos reivindicar y que además se orienten al bien común como hemos dicho en esta mesa y ahí desde la red de redes y desde las redes confederadas en esta plataforma en cada ciclo político emitimos propuestas emitimos consideraciones programáticas que creemos que pueden orientar una acción política transformadora en ese sentido desde la compra pública responsable las políticas de municipalización de los servicios y los bienes comunes al servicio de la ciudadanía o incluso las políticas educativas es hora de que desde la perspectiva educativa promovamos la participación la implicación cívica y social de las niñas los niños los jóvenes que se impulse el pensamiento crítico que se impulse la comprensión de la pluralidad en nuestra sociedad y el tercer eje el tercer bloque digamos que nos gustaría jugar un papel importante que es la economía social y solidaria a través de nuestros sectores económicos productivos de la valorización de ese impacto pero también acompañadas de políticas de fomento y promoción activa como el impulso a la cooperativización del tejido empresarial como el acceso a los recursos colectivos por parte de esta economía ciudadana desde una fiscalidad que ponga en valor el impacto social y ambiental de la economía social y solidaria la promoción de experiencias de gestión público-comunitaria muy exitosas en lo local en el territorio y creemos que es ahí donde realmente podemos hacer una incidencia más evidente en lo local que es donde fijamos la actividad económica que es donde promovemos la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en la economía acabo ya acabo con una reflexión muy rápida los movimientos sociales y nos hemos definido como movimiento social somos muy clarividentes debe ser cosa de la inteligencia colectiva de estar tan participadas y entendemos que cualquier respuesta a esta crisis sistémica pasa por resolver el conflicto entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida y eso lo hemos repetido hace muchos años que se está repitiendo el movimiento ecologista a los movimientos de emancipación social yo creo que es un reto que nos interpela no solo a los movimientos sociales no solo a la economía social y solidaria no solo a la administración a la cual debemos exigir un compromiso firme por administrar el bien común y con la vista puesta en el bien común y al conjunto de la sociedad que somos todas y cada una de nosotras individualmente las que tenemos que emprender también estos pequeños cambios que al final son poderosos nada más muchas gracias y hasta pronto Muchísimas gracias Alfonso volado apoyado vamos ahora con Yone Nolte-Usparicha presidenta de la URPAR ahora vamos a pasar a hablar sobre la visibilidad la promoción y la consolidación de las sociedades laborales como modelo de empresa transformador A ver si me arreglo un poco el micrófono porque tengo potencia de voz con lo cual si me acerco mucho igual os taladro los oídos Bueno buenos días a todos y a todas y quiero como han hecho el resto de mis compañeros y compañera de mesa agradecer la oportunidad de estar esta mañana aquí y además lo agradezco de corazón porque dentro de lo que son las familias de la economía social quizás la sociedad laboral es una de las familias más desconocidas antes comentaba Maravillas la importancia de la visibilidad no puedo estar más de acuerdo que esa visibilidad hay que potenciarla no solamente a nivel europeo sino a nivel a nivel estatal a nivel regional a nivel local y ciertamente la sociedad laboral es una figura de la que seguramente muchos y muchas de vosotros y vosotras habéis oído hablar pero no conocéis bien en qué consiste qué representa y entonces bueno pues en mi intervención de hoy voy a intentar comenzar por ahí voy a intentar comenzar por explicar un poco qué es la sociedad laboral para que nos situemos y contextualicemos lo que contaré a continuación quiero también incidir un poco en cómo la sociedad laboral es un elemento importante para la transformación socioeconómica que queremos impulsar todos y todas las que estamos esta mañana aquí y si soy capaz de convenceros os comentaré algunos retos algunos retos que tenemos por delante precisamente para potenciar ese crecimiento y que en estos momentos impiden por ejemplo en el caso de las sociedades laborales pues que podamos aborder ese crecimiento en la medida en que quisiéramos y llegar a ese 15% del PIB al que hacía alusión Juan Antonio en su intervención entonces inicialmente bueno me han presentado soy Jonenolte presidenta de Laborpar Laborpar se constituye en el año 2019 concretamente en diciembre del 2019 luego en marzo arranca en marzo del 20 arranca la pandemia con lo cual no he tenido mucho tiempo para presidir para representar este colectivo pero sí que es verdad que yo llevo vinculada al mundo de las sociedades laborales desde el año 2004 desde la agrupación territorial en la que trabajo que es ASLE bien en estos momentos en España hay 8.000 aproximadamente 8.000 sociedades laborales y representan o contratan aproximadamente a 55.000 personas trabajadoras estos son los últimos datos que tenemos del ministerio con lo cual representamos un conjunto de empresas pues que incide directamente en esta economía y que es importante que conozcamos como decía antes participamos somos miembros una familia más de la ley de economía social y en esta labor de representación que realizamos aunque no todas las comunidades autónomas están integradas en nuestra asociación en estos momentos hay 8 comunidades autónomas integradas en la asociación sí que representamos a todas las sociedades laborales de España os decía antes nuestra labor principal desde Laborpar es la representación y esa labor del lobby identificar cuáles son esas expectativas necesidades de las sociedades laborales ver un poco cuál es la situación de la sociedad e intentar desde las sociedades laborales dar respuesta a esos retos que tiene la sociedad y que creemos que podemos abordar desde el colectivo de empresas al que representamos y ahí es donde continuamente estamos trabajando en el día a día la figura de la sociedad laboral nace en la década a finales de los 70 principios de los 80 como fruto de una crisis y desde entonces se han promulgado tres leyes la primera en el año 1986 no voy a ir detallando cada una pero sí que diré que en el año 2015 se promueve la última ley la ley 44 barra 2015 que incorpora también la figura de la empresa participada con un artículo con una vocación muy concreta y es la de que se promueva la participación de las personas trabajadoras en todas las empresas la sociedad laboral como máximo exponente en figura mercantil y también en la sociedad en las sociedades convencionales y hago hincapié porque precisamente eso es lo que un poco manifiesta el artículo 129.2 al que venimos haciendo alusión a lo largo de la mañana bueno pues hemos intentado plasmarlo dentro de esa ley del año 2015 que está pendiente de un desarrollo legislativo pero es ahora mismo la normativa que nos regula bien y que es en principio lo que establece esa norma pues lo que hace básicamente es definir lo que es una sociedad laboral que es una empresa mercantil siempre lo digo anónima o limitada mayoritariamente participada por las personas trabajadoras es decir más del 50% del capital está en manos de las personas que trabajan en la sociedad eso quiere decir que hay empresas 100% participadas por las personas trabajadoras y hay sociedades laborales en las que existen también socios capitalistas ¿cómo hacemos para regular precisamente esa democracia participativa a la que aspiramos como empresa de economía social? limitando el porcentaje de participación que puede tener cada persona socia trabajadora a un tercio nadie en una sociedad laboral puede tener y ostentar más de un tercio del capital salvo la sociedad laboral de dos donde efectivamente se va al 50% y hay un control efectivo por parte de cada una de las dos personas que integran la sociedad el hecho de participar en el capital significa que esa participación no tiene por qué ser exactamente igualitaria en las sociedades laborales se tiende a igualar las participaciones pero no siempre es así y a veces es interesante porque a la hora de incorporarse y tanto que hay que poner capital hay personas que tienen más capacidad que otras y se puede regular a través un poco de lo que se aporta pero sí que quiero enfatizar y es que en la sociedad laboral en esa dualidad de papeles que asumen las personas trabajadoras como socias y como trabajadoras prevalece la relación laboral frente a la mercantil es más importante el hecho de ser persona trabajadora que socia de la propia organización y eso nos lleva a todo el sector a cotizar en el régimen general de la seguridad social ese régimen bueno que digamos nos cubre o nos da cobertura a todos los españoles y españolas de una forma solidaria es decir cotizamos en el régimen general de la seguridad social aún siendo personas socias trabajadoras de la sociedad laboral y el otro día lo comentaba en la intervención en Europa pero lo quiero enfatizar nuevamente porque venimos de una situación muy concreta la pandemia y continuamente estamos todos apuntando hacia la importancia de la resiliencia y que la economía social efectivamente ha demostrado nuevamente la capacidad de resiliencia y yo lo quiero enfatizar porque es que es cierto lo quiero enfatizar con datos con datos de las sociedades laborales no he traído datos numéricos pero sí que puedo decir que desde el momento en que se produce la pandemia en este país las sociedades laborales poniendo a las personas en el centro de la organización empiezan a adoptar medidas que protegen la seguridad y salud de las personas de una forma que va mucho más allá de la exigible digamos legalmente podría traer muchos ejemplos pero no solamente eso con el ánimo de preservar el empleo empiezan a adoptar medidas de distinto calado antes comentaba alguna también creo que ha sido Marisa reducción salarial modificaciones de turnajes acumulación de horas modificación de vacaciones es decir todo con tal de preservar el empleo pero hay una herramienta que también se ha utilizado por las sociedades laborales y que quiero poner en valor y son los ERTE precisamente el hecho de poder cotizar en el régimen general de la seguridad social ha supuesto una herramienta fundamental para la supervivencia y esa resiliencia de las sociedades laborales dado que muchas de ellas han recurrido a los ERTE herramienta que ha resultado tan importante durante este periodo y bueno creo que es un valor a tener en cuenta en las sociedades laborales porque precisamente a partir de esas supervivencias cuando se puede enfrentar el futuro se puede pensar cómo nos reconducimos cómo cambiamos y nos adaptamos al mundo que ha quedado después de esta pandemia cómo crecemos porque todas las sociedades laborales tienen vocación de dimensionamiento cómo incorporamos nuevas personas socias trabajadoras a la organización adoptando medidas por ejemplo priorizando la inversión frente al reparto de beneficios cuando los hay siempre pensando en la consolidación del proyecto empresarial son medidas que las sociedades laborales son intrínsecas a la sociedad laboral porque precisamente como os decía son proyectos que nacen con esa vocación de sostenibilidad y para eso es fundamental el relevo societario no solamente hay que crear empresas de economía social sino que hay que mantener las que existen y una herramienta fundamental para que esas empresas se mantengan es el relevo societario que las personas cuando acceden a la jubilación pasen su participación a las personas más jóvenes que se incorporan por primera vez a la sociedad laboral potenciando ese primer elemento que veréis ahí que es el de la sostenibilidad voy a ver un poquito de agua porque comentaba también esa contribución resiliencia pero también hay que tener en cuenta otra bondad que tienen las sociedades laborales que es precisamente el enraizamiento la localización por eso mismo también las sociedades laborales y otras formas de economía social se erigen como un elemento muy importante para la localización por ejemplo de las personas en los entornos rurales la participación son empresas participadas tengo que decir que el elemento más transformador como empresa es la participación en el capital que es en nuestro caso además se da de forma clara pero también es importante potenciar esa gestión participativa esa autogestión que hablábamos eso hay que potenciarlo también cuando alguien se incorpora a una sociedad laboral hay que formar hay que potenciar hay que inculcarle esa cultura empresarial y a través de nuestras empresas que estamos haciendo también retener el talento ahora mismo que estamos hablando de que tenemos un problema de talento que hay una fuga de talentos importante porque no retenerle a través de la participación en el capital otro elemento a tener en consideración en este campo porque además cuando incorporamos a una persona que estamos consiguiendo corresponsabilizarle con el proyecto es decir no solamente le estamos dando un empleo indefinido sino que le estamos corresponsabilizándole y alineando absolutamente sus intereses con los de la propia empresa entonces es un elemento también a tener en consideración todo esto que ha provocado bueno pues que vayamos dando respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible pero no es que sea algo nuevo sino que ya veníamos haciéndolo dábamos respuesta a muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible pero hay algunos de ellos que tocamos muy especialmente y lo paso muy por encima porque veo que el reloj va para adelante y no quiero dejar de contar algunas de las cosas que tengo en mente bueno especialmente en el 8 también quiero decir que el 10 es fundamental el 10 que es lo que es las desigualdades la eliminación de las desigualdades aquí quiero dar un pequeño dato no es casual que el territorio la región de Europa que tenga tiene el índice Gini que es el que mide la desigualdad el menor en la menor dispersión sea Guipuzcoa que es el territorio donde hay mayor presencia de sociedades laborales bueno no es que haya mayor sino que hay un gran número de sociedades laborales y está también todas las cooperativas incluso el grupo Mondragón es decir algo tiene que decir quería dar ese dato y también contribuimos como no bueno por supuesto a lo que es la igualdad de la mujer y el hombre desde el momento que se accede al capital participación en los órganos de edición igualdad retributiva también a la formación capacitación a lo largo de toda la vida laboral bueno dicho todo esto y puesto un valor un poco lo que es la sociedad laboral sí que es cierto y aquí voy a ir haciendo un poco alusión a las cosas que se han ido diciendo a lo largo de la mañana ¿no? el crecimiento no podemos estar más de acuerdo de la importancia de crecer y vuelvo a decir el crecimiento viene del mantenimiento como de la creación de nuevas empresas bien podemos pensar y articular nuevas medidas pero es fundamental también revisar las que ya existen y que las que existen den respuesta verdadera a la situación que tenemos y aquí me voy a centrar principalmente en en varias cuestiones y me voy a centrar sobre todo porque siendo todas importantes algunas son urgentes y ya las hemos podido comentar pero también quiero ponerlas en vuestro conocimiento primer lugar quiero hablar un poco de la reforma laboral ¿vale? reforma laboral con la que compartimos total y absolutamente la finalidad si nosotros precisamente somos un colectivo que siempre hemos apostado por la contratación indefinida y todos los socios trabajadores de las sociedades laborales son trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido ¿qué nos ocurre con la reforma laboral? bueno pues que su promulgación que compartimos además va a disminuir la tasa de temporalidad que hay en este país que es increíble bueno pues trae consigo otro tipo de consecuencias en este caso en el ámbito de las sociedades laborales negativas ¿por qué? porque generalmente en una sociedad laboral cuando se incorpora una persona a la plantilla se requiere de un tiempo para ver si esa persona es idónea como socia es decir si se integra si culturalmente comparte los valores es decir no se le da la oportunidad de incorporarse como socia desde el primer momento salvo que sea una una figura de emprendimiento se está emprendiendo es claro hace falta un tiempo si desde el primer momento la incorporamos con contrato indefinido tenemos dos handicaps primero que nuestra ley contempla un número máximo de personas con contrato indefinido que no son socias y esos límites estaban pensados para la situación y el contexto anterior no están pensados para el contexto actual con lo cual en estos momentos son unos límites muy poco flexibles en segundo lugar un tema que también nos preocupa mucho y sobre el que estamos trabajando ya la capitalización del desempleo la capitalización del desempleo es una herramienta que no solamente sirve para crear empresas también sirve para incorporar nuevos socios y socias a las sociedades laborales y a las cooperativas claro la capitalización se accede desde el desempleo como se funcionaba hasta ahora normalmente nos incorporábamos a una sociedad laboral con contrato temporal y cuando había una idoneidad en un año año y medio dos años se incorporaban capitalizaban el desempleo y compraban acciones capitalizando el desempleo una herramienta importantísima para el relevo societario y la sostenibilidad de las empresas en el tiempo si de ahora a partir de ahora las personas se incorporan con contrato indefinido nos encontramos con la problemática de que no van a poder capitalizar ese desempleo y esto es importantísimo porque las personas no son capitalistas es decir tienen recursos limitados entonces podemos pensar en nuevas herramientas de financiación que creo que hay que pensarlas y además traigo alguna propuesta pero es fundamental también que las que existen las mantengamos entonces aquí bueno es un tema que tendremos que trabajar en cuanto a la creación sí quería hablar un poquito del tema del emprendimiento con una cierta preocupación porque ya estamos viendo a lo largo de los últimos años un fomento muy grande del emprendimiento individual frente al emprendimiento colectivo bien y aquí me voy a centrar en las características de las personas emprendedoras cuando se va a arrancar un proyecto empresarial y no se conoce cuál va a ser el desarrollo de ese proyecto las personas lo que buscan es un modelo muchas miramos los valores pero también miramos que sea no sea costoso bien que limite la responsabilidad por supuesto y que digamos tenga una forma de instrumentalizarse lo más sencilla posible ¿qué nos ocurre a las sociedades laborales? que dentro de la ley tenemos una una cláusula que dice que a los 36 meses de constitución las pequeñitas las que se constituyen con dos a los 36 meses necesariamente hay que incorporar a una tercera persona el capital entonces aunque la práctica nos dice que muchas veces ocurre con aquellas que no ocurre directamente se tienen que descalificar y dejan de formar parte de la familia de la economía social y aun para las que sí ocurre en un momento inicial en un momento inicial este elemento es desincentivador porque al emprendedor o a la emprendedora le genera incertidumbre le genera incertidumbre y a la hora de optar entre unas figuras y otras optan por la que más certeza le aporta entonces teniendo en cuenta cuál es el contexto actual yo creo que es fundamental atraer a la economía social por lo menos al principio y ya nos preocuparemos luego de potenciar la laboralidad en la que tanto creemos desde nuestro sector entonces creo que aquí también tenemos algo a trabajar de forma importante no me quiero oír sin comentar dos cosas y además porque Marisa hacía alusión el tema de la transformación de las empresas y además porque me he dedicado a ello durante mucho tiempo creo que tenemos una gran oportunidad con la transformación es decir con la transmisión de empresas propiedad individual o múltiple de personas ordinarias que van a acceder a la jubilación y no tienen un relevo natural familiar y en estos momentos hay muchas de estas personas que no contemplan como una alternativa la transmisión a las personas que trabajan en ese proyecto empresarial entonces primero tenemos que intentar visibilizar que es una alternativa real creíble y además la más óptima porque quién tiene el conocimiento de la empresa las personas que trabajan en ella cómo retenemos su talento a través de darles esa participación e intentar que esa empresa se consolide entonces para poder abordar este tipo de procesos sería deseable también impulsar algunas medidas en algunos países de la Unión Europea tienen por ejemplo incentivos por ejemplo incentivos fiscales no solamente para los adquirentes sino también para los transmitentes son tales los incentivos que un asesor de una empresa o el propio propietario no puede dejar pasar la opción de transmitir a las personas trabajadoras y en cuanto a los incentivos de los adquirentes yo sí quiero también hacer una una un apunte y es me parece intolerable en estos momentos que los incentivos a un tercero a un fondo de capital riesgo a un business angel sean en estos momentos mejores que los que obtiene un trabajador o una trabajadora que compra las acciones de su propia empresa creo que ahí también tenemos que hacer algo y son cosas que están en este momento en marcha y por último y ya lo siento me estoy extendiendo aquí han sido ordenadísimos con los tiempos pero es que me parece fundamental también quiero hablar un poco de las reconversiones reestructuraciones empresariales y aquí quiero decir que es fundamental también estamos ahora mismo viendo cómo se está intentando modificar la ley concursal me consta que desde la dirección de economía social se han hecho aportaciones intentando que se incorporen medidas que favorezcan la adquisición de las empresas por parte de las personas trabajadoras pero no estamos llegando no estamos llegando y es fundamental en Italia tienen la ley marcora que establece una preferencia en favor de las personas trabajadoras ¿por qué no lo ponemos aquí en marcha? entonces dejar esto sobre la mesa y también decir que otro problema que tenemos en las reestructuraciones empresariales tiene que ver con la tesorería general de la seguridad social y tiene que ver con la derivación de deuda es decir si la empresa se la quedan las personas trabajadoras en el marco de un procedimiento concursal como evidentemente hay una sucesión sobre todo en la plantilla son las mismas personas las que trabajan en el proyecto anterior en el nuevo automáticamente la seguridad social nos considera sucesoras y nos deriva la deuda de la seguridad social de la empresa anterior no es una deuda excesivamente grande hoy por hoy porque ya sabemos que hay una limitación en la deuda pero pero es un elemento absolutamente desincentivador y además es un riesgo yo cuando estoy con un grupo de promotores no les puedo abocar a adquirir la unidad productiva sabiendo que en un momento determinado puede llegar a la seguridad social y trasladarles esta deuda anterior entonces ahí también creo que tenemos un trabajo para hacer entonces me está dando miedo a la directora que ha venido y nos ha contado inicialmente que tenía tres temas para trabajar durante este año que son la ley de inserción la ley de cooperativas y la ley de economía social y como parece que ha ido al supermercado con un carrito grande se lo estoy llenando porque creo que hay otros temas también que son importantes que hay que trabajar que nos afectan y que si conseguimos sacarlos adelante vamos a lograr tener empresas que tienen a las personas en su centro que están pensando en generar riqueza en dar respuesta a los ODS y sobre todo abocar por un desarrollo socioeconómico muchísimo más cohesionado mucho más basado en las personas y mucho más igualitario muchísimas gracias y de verdad lo siento muchísimo pero es que era una oportunidad gracias a ti John Enolte presidenta de Labor Park pues vamos a abrir ahora un pequeño turno de palabras y si alguien quiere tomar la palabra es decir preguntar algo por aquí tenemos tres por aquí por primera fila que queréis tomar la palabra me comentan hola buenos días a todas y a todos encantadísima de estar aquí soy la presidenta de la asociación valenciana para el fomento de la economía del bien común y estoy también en representación de las otras asociaciones territoriales y del movimiento en general la verdad es que es un terreno muy abonado para nuestro modelo económico porque soy consciente de que todos los partidos que han organizado esta jornada tienen algo en común ¿vale? en su denominación fomentan también la unión y así que teníamos que estar me gustaría además hacer un agradecimiento muy especial a la diputada Marisa Saavedra porque bueno por la diferencia que ha tenido con este modelo y por ser compañera además de profesión y de asociación sí que quería hacer una aclaración porque tenemos que partir de una base de que el modelo de la economía del bien común es cierto que es un modelo transformador porque quiere efectuar cambios positivos y sociales pero en ese sentido es un movimiento político pero es apolítico porque necesita el consenso de todas las fuerzas ideológicas nació en el año 2010 de la mano del profesor austríaco Christian Felber y desde ese momento se ha ido extendiendo por toda Europa América Latina y también en España en España contamos con siete asociaciones territoriales y bueno ya hay más de ochocientas empresas a nivel mundial que están también colaborando la economía del bien común se basa en cinco valores que son la dignidad humana la solidaridad la justicia social la sostenibilidad ecológica y la participación democrática se ofrece también como una alternativa al modelo capitalista bueno es que de todo lo que habéis estado aportando que por supuesto parece es súper interesante pues bueno está incluido dentro de este modelo entonces lo que cambia es la competitividad por la cooperación por ejemplo es un modelo holístico y evidentemente integra todos los modelos de economías que están surgiendo y que ya están actuando para cambiar el modelo que tenemos como es la economía social la economía circular la economía verde etcétera cuenta también con unas herramientas que lo diferencian que sirven para medir cómo estos valores que acabo de nombrar interactúan con todos los agentes bien de la empresa bien de los municipios o bien de los centros educativos porque sí que quería dejar también una cosa clara que no sólo es a nivel empresarial los cambios que genera sino que en un municipio por eso necesita el consenso también de todas las fuerzas políticas de los ayuntamientos para encaminar esa localidad ese territorio hacia el bien común este modelo económico ha sido reconocido en el año 2015 por el Comité Económico y Social de la Unión Europea como un modelo que fomenta la cohesión humana y favorece las relaciones personales y sociales y también que tiene que estar incluido en el marco normativo jurídico europeo que acabáis también de nombrarlo porque promueve un desarrollo a través del producto del bien común y del balance del bien común por ello necesitamos también es otro de los retos que tenemos cambiar el producto interior bruto porque lo que mide es la producción de bienes y servicios de los mercados por el producto del bien común que mide la sostenibilidad los derechos humanos la calidad de vida la felicidad de las personas porque sobre todo es un modelo que se centra en la atención y en los cuidados es que es eso ¿no? había un montón de sinergias porque estamos en el mismo camino y también ahora podemos felicitarnos porque vamos a participar también junto con trece miembros más en la evaluación de los informes de sostenibilidad de las empresas de la Unión Europea participando en el grupo asesor europeo de informes financieros por tanto otra cosa que también se ha comentado sí ya otra cosa que se ha comentado que el modelo que desarrollamos utiliza la metodología de la gobernanza y en ese sentido en la comunidad valenciana pues tenemos un convenio de colaboración también con la administración pública y otras y otras entidades así que muchas gracias por esta posibilidad de participar en esta jornada gracias comentan que el compañero se tiene que ir pronto o sea que si quieres intervenir pues muchas gracias y disculpad pero tengo que coger a las doce y media y voy un poquito justo saludar a todas las personas que están en esta jornada es un placer dedicar un rato de un viernes de la mañana hablar de economía social tanto a las personas del gobierno como las entidades representativas del sector agradecer por supuesto a Unidas Podemos que ponga el foco en la economía social aunque también tenemos que mostrar nuestra sorpresa ¿no? por no estar como cooperativismo en concreto como cooperativa de trabajo en la mesa sobre todo si vamos a hablar de transformación de la capacidad de transformación yo creo que me gustaría compartir sobre todo también el artículo 129 hace de forma explícita referencia a las cooperativas yo me gustaría compartir con vosotros y con vosotras algunas reflexiones sobre todo centrándonos en esa capacidad transformadora de las empresas de economía social en concreto las cooperativas de trabajo somos la democracia económica llevada al máximo nivel ¿no? un voto una persona socia un voto indistintamente del capital social que tengamos indistintamente del papel que tengamos dentro de la estructura técnica por así decirlo de la cooperativa ¿no? por lo tanto antes de la democracia económica aspirada tenemos también que reforzar esa democracia económica otro elemento que para mí también es importante es de la capacidad transformadora tiene que ver con la capacidad de emprender también lo comentaba la compañera de Laborpar también cuando hacía referencia al compañero de Reas el emprendimiento colectivo ¿no? como fórmula de generación de empleo estable y de calidad con ese doble papel que tenemos como socios y trabajadores otro elemento transformador lo comentaba también el presidente de CEPE queremos quedarnos en nuestros pueblos queremos quedarnos en nuestros barrios ¿no? queremos aportar a ese reto demográfico tan importante que tenemos delante otro elemento que me parece importante somos empresas y nos sentimos también orgullosos y orgullosas de ser empresas que intervenimos en el mercado pero con una prioridad y con unos enfoques diferentes ¿no? por otro lado el modelo participativo que entendemos que hay que llevar a cabo y que nuestros estatutos nos exigen creo que también es importante la participación como un elemento trascendental y por último una cuestión que también me parece que es importante poner en valor con respecto a las cooperativas de trabajo y es que se reparte el beneficio en función del trabajo ¿no? y no del capital lo cual me parece también un elemento importante dentro del contexto que tenemos Coseta y con esto voy terminando somos 17.300 empresas las que representamos en todo el territorio con 15 organizaciones y yo quería compartir una reflexión o una preocupación a futuro que también hemos compartido con el presidente de CEPE que somos parte de CEPE y nos sentimos muy cómodos dentro de CEPE pero un tema que hemos debatido y que hemos compartido en algunas ocasiones ¿no? y es que pasa con esas empresas que se ponen el traje ¿no? de lo social del impacto positivo empresas que hablan de lo nuestro pero no somos nosotros ni somos nosotras ojo a que se metan las empresas de siempre en nuestro sector con la única finalidad de hacer recursos o de hacer caja ¿no? y la última reflexión tiene que ver con lo interno creo que todas las personas que estamos aquí entendemos ese modo de hacer empresa ¿no? creo tanto escuchaba a Reas escuchaba a Laborpar por supuesto a la directora general y al presidente de CEPE yo creo que coincidimos en el 99% de los elementos ¿no? pero hay que intentar también hacerlo tangible necesitamos proyectos viables que podamos tocar que generen proyectos sostenibles y viables desde el punto de vista económico y generando empleo estable y de calidad ¿no? y ahí creo que las cooperativas de enseñanza las cooperativas de consumo de vivienda de industria de cuidados tenemos mucho que decir muchas gracias muchísimas gracias nos estamos quedando sin tiempo entonces voy a pedir brevedad hay dos turnos más por aquí adelante y después ya comentamos en haremos una pausa en el café podemos seguir hablando ahí y ya volvemos con la siguiente mesa adelante buenos días a todas y a todos soy Lupe Martín soy presidenta de FAEDEI la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción bueno pues sumarme también al agradecimiento por la organización de esta jornada y sin más si estamos hablando de una economía que transforma la vida de las personas ¿cómo no hablar de la empresa de inserción como una fórmula ideal para transformar la vida de las personas más vulnerables? y bueno ¿qué somos las empresas de inserción? pues somos fórmulas mercantiles o cooperativas somos entidades de la economía social que operamos en el mercado laboral como cualquier otra empresa que ofrecemos productos y servicios pero que tenemos una finalidad muy clara y diferenciada de las otras familias de la economía social nuestro objetivo es integrar en el mercado laboral a personas que por otra vía no lograrían acceder o sea trabajamos con personas que vienen derivadas de los servicios sociales competentes trabajamos con ellas en lo que nosotros llamamos el itinerario de inserción que es todo un conjunto de medidas de apoyo de acompañamiento de orientación un conjunto de servicios totalmente individualizados personales ajustados a las necesidades de cada persona y siempre pensados para resolver aquellas problemáticas que están dificultando que esa persona se integre plenamente en la sociedad estas entidades las empresas de inserción estamos promovidas por entidades sin ánimo de lucro que garantizan pues este fin social y bueno simplemente decir que los objetivos que con el objetivo que desempeñamos basta con echar un vistazo a nuestros balances sociales para comprobar que realmente hacemos un trabajo con estas personas para sacarlas de la situación de exclusión y que verdaderamente son insertadas en el mercado laboral no solo por cuenta ajena sino también por cuenta propia creo que también tenemos escuchando ahí un trabajo por hacer sobre todo relacionado con el emprendimiento colectivo que quizá puede ser una fórmula una alternativa a la inserción final al tránsito de estas personas al mercado laboral yo creo que no conozco otra política de empleo que tenga unos resultados como los que dan las empresas de inserción con unas inserciones que están por encima del 60% cuando las personas finalizan estos procesos también quiero decir que las personas son contratadas bajo el convenio colectivo del sector en el que se desarrollan y que por supuesto tienen una remuneración desde el primer día o sea hacemos esta doble labor ¿no? de generar ese empleo remunerado de manera paralela a ese conjunto de intervenciones que hacen que se consiga el objetivo de la integración en el mercado laboral nos quedan muchos retos por delante está claro ya los adelantaba maravillas para nosotras es fundamental la nueva ley la modificación de la ley de empresas de inserción nos preocupa mucho el intrusismo también lo decía Luismi y otras temáticas ¿no? la ley se nos queda obsoleta y estamos trabajando en ello otro reto es pues por favor que se cumpla la ley de contratos del sector público las reservas de contratos aunque es verdad que hay alguna más es prácticamente insignificante y para nosotras supone pues eso crecer y consolidarnos como un modelo fundamental para la transformación de la vida de las personas más vulnerables gracias bueno como soy el último voy a ser muy breve gracias por la oportunidad gracias por la jornada yo soy David Sánchez soy el coordinador de Centro Sur de CAES director de series y represento a la mesa de finanzas éticas bueno estoy representando a COP57 estoy representando estoy representando a FIARE Banca Ética estoy representando al reservatorio de finanzas éticas FEPT estoy representando a CAES muy breve iba a coger una de las mensajes que más me impactó desde el inicio de mi relación con FIARE las consecuencias económicas perdón la decisión del acto económico tiene consecuencias sociales la mesa de finanzas surge para intercooperar todas estas entidades y imbricarnos con las redes de economía especialmente con REAS que es donde surge pero una vez más quiero volver a dar el mensaje las decisiones económicas tienen implicaciones sociales y las cooperativas las sociedades anónimas laborales asociaciones mutuas vuelven a poner a la persona en su sitio hablamos de calidad de trabajo hablamos de conciliación son mensajes que se han estado dando durante estos últimos años con un altavoz muy grande donde grandes empresas canalizan ese mensaje pero eso es un hecho diferenciador en nuestro ADN desde hace 35 hay cooperativas que tienen 35 años 30 hay sociedades mercantiles que además agradezco mucho a Alfonso que haya hablado de sociedades mercantiles como podemos ser nosotros donde estamos con un ADN perfectamente sincronizado con las cooperativas entonces otra vez más y ya es la tercera y última vez que lo digo las consecuencias económicas ¿vale? las decisiones de la compra cuando tú compras cuando tú tomas una decisión financiera tiene consecuencias sociales y nada más muchas gracias bueno pues muchísimas gracias vamos a hacer una pausa de 15 minutos hay café en la sala de al lado así que nos vemos ahí gracias gracias gracias